Real hasta la muerte, baby Real, yeah Real hasta la muerte, baby No quiero despedirme, yeah Pero me voy antes que vaya a herirme, yeah Ahora mi bien voy a irme, yeah Y cuando pase lo que pase, espero no arrepentirme Baby, tu cielo está pintando nube negra Y la tormenta tarde o temprano llega No lo tomes a mal Yo me voy antes que tú me enseñes a odiar Baby, tu cielo está pintando nube negra Y la tormenta tarde o temprano llega No lo tomes a mal Yo me voy antes que tú me enseñes a odiar, yeah Estoy a punto de irme, yeah Aunque sé que en tu mano estoy mejor Y aún yo sigo firme, yeah Pero quiero que ya se muera el amor Ya no te necesito Y ya no vale nada nuestro equipo, no Mami, mira lo que hiciste Cogiste nuestro amor y lo jodiste, yeah, yeah Baby, ya no me busques más No pides lo que tú no das No te justifiques más Te di mi corazón y lo volviste, yeah Te di mi corazón y lo volviste, na' ya no siento na' Y tú jodes con cojones Voy a hacer lo que me salga los cojones, yeah Y ya no escuchas mis canciones Baby, ya no me busques más Baby, ya no me busques más No pides lo que tú no das No te justifiques más Te di mi corazón y lo volviste, na' ya no siento na' Y tú jodes con cojones Voy a hacer lo que me salga los cojones, yeah, yeah Baby, tú jodes con cojones Baby, tu cielo está pintando nube negra Y la tormenta tarde o temprano llega No lo pames a mal Yo me voy hasta que tú me enseñes a odiar Baby, tu cielo está pintando nube negra Y la tormenta tarde o temprano llega No lo pames a mal Yo me voy hasta que tú me enseñes a odiar, yeah Y en los ojos se te ve que miente Lo noto cuando te veo de frente Y yo no quiero un final deprimente Por eso es que definitivamente No quiero despedirme, yeah Pero me voy hasta que vaya a herirme, yeah, yeah Baby, tu cielo está pintando nube negra Y la tormenta tarde o temprano llega No lo pames a mal Yo me voy hasta que tú me enseñes a odiar, yeah, yeah, yeah Baby, tu cielo está pintando nube negra, yeah, yeah, yeah Y la tormenta tarde o temprano llega, yeah, 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 yeah No lo pames a mal Yo me voy hasta que tú me enseñes a odiar, yeah Regalaste la muerte, baby Baby Mami Yo me voy hasta que tú me enseñes a odiar, ésto No lo pames a mal 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 Yo no lo pames a mal No lo pames a mal